si amigos quedó definida la liguilla del torneo apertura 2021 y es que después de los partidos de santos contra el atlético de san luis de puebla contra chivas y de pumas contra el toluca quedaron definidos los cruces que veremos en los cuartos de final veremos un partidazo entre los pumas de la universidad y las águilas del américa la ida será en el estadio universitario y la vuelta en el estadio azteca los tigres se van a enfrentar a santos laguna la ida va a ser en torreón mientras que la vuelta se jugará en el estadio de los tigres después tenemos a la fiera de león que va a enfrentar a la franja del puebla ida en el estadio cautemoc y la vuelta en el campo de la fiera mientras que por último tenemos al atlas que quedó en segundo lugar de la tabla esperando rival entre cruz azul y los rayados de monterrey la ida va a ser en el azteca o en el bbva y la vuelta en el estadio jalisco las fechas y los horarios del partido están por confirmarse pero por lo general se jugará el día miércoles y jueves los partidos de ida y la vuelta sábado y domingo ya sabes que si te gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal ya que subimos más vídeos con esta temática bueno nos vemos en la próxima adiós